hola mi gente bienvenidos otra vez a mi canal en este vídeo vamos a decorar este arbolito de navidad ojalá con este vídeo se inspiren y les guste muchísimo les voy a decir dónde compré todo y también vamos a limpiar esta área aquí para poner el árbol y también después van a ver que quedó un desorden y después al último vamos a decorar los arbolitos de navidad que les compré a mis niños no se les olvide si les gusta el vídeo regalarme ese like o decirme abajito prender esa campanita para que no se pierda ningún vídeo suscribirte si esa es primera vez que estás viendo y ahora sí vamos a empezar para empezar voy a recoger todo y también vamos a aspirar primero ya después voy a mover este escritorio porque voy a poner el arbolito ahí en la esquinita y y y y y y y Y aquí está mi arbolito de navidad, este árbol me lo compró mi esposo el año pasado Y este es como casi ocho pies, como siete y medio Y nos costó como 90 dólares en Walmart y me encanta, es mi primer árbol así de grande Y estoy muy contenta porque está llenito y está alto y me encanta Teníamos antes un arbolito de seis pies, se me hace o seis y medio Y estaba bien, nos sirvió bien porque como les dije en un video atrás Que antes yo no le ponía como esferas y cositas así porque mis niños estaban chiquitos Mejor, nomás le ponía las luces, unas estrellitas y eso era todo Digo, una estrella arriba y eso era todo Y con eso mis niños se emocionaban y les encantaban porque ya sabía que iba a ser navidad Aquí estamos usando cuatro paquetes de luces para ponérselos al árbol Y aquí tengo este listón que compré en Walmart y compré dos que me costaron cuatro dólares Para enredárselos ¡Gracias! 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 Estas las compré en la 99 y también las rojas que van a ver Cada una me costó 1.99 y compré tres y estas se las voy a poner también al arbolito Yo no tenía ningún plan, solo compré cosas y dije ojalá y me salga bonito Las berries blancas y las rojas las compré en Michaels y ahorita están a un dólar cada una Entonces aprovechen esa oferta para poder comprarlas Y también si les gusta ponerle estas en los arbolitos se las recomiendo porque de verdad cambia su arbolito Todas esas cositas que le estoy poniendo como que te pierdes viéndolo porque estás viendo una cosita diferente Y otra cosita así y la verdad hace que el árbol se vea muy muy bonito Y como les dije me costaron a un dólar y se me hace que compré 10 o 12 en total Aquí le estoy poniendo unas flores, esas las compré en Walmart, me costaron 98 centavos Y compré cuatro y las estrellitas las compré en la tienda del dólar y las pinté de blanco y les puse esa letra en medio Ahora sí le voy a poner estas esferas grandes Estas esferas me las regaló mi hermana porque ella fue a Michaels y yo estaba busque y busque en Walmart y no las encontraba Y las que encontraba eran de otro color entonces mi hermanita me compró estas Miren así es como va quedando No voy a comprar una estrella, esa es la estrella que tenía para mi árbol más chiquito Pero la voy a dejar así la verdad combina, no está muy grande pero no importa Miren todo esto, esta es la primera vez que me encanta mi árbol de navidad Por todas las cosas que le estoy poniendo, estas pics, todo ese ribbon Estela 99, ese fue de Walmart Las estrellas que hice para los nombres de mi niño Y luego las bolitas, las esferas que me compró mi hermana Las flores también Solo falta poner todas estas cosas chiquitas Se me hace que las esferas grandes están a $15 Y ya las que les enseñé a esas chiquitas son de Dollar Tree, Dollar General, 99 Cent Store y Walmart del año pasado Y aquí mis hijos se acercaron y hasta el final empezaron a querer ayudarme ya cuando estaba terminando Pero como les dije a ellos le compré un arbolito también para que ellos lo decoraran Miren así es como quedó Tan tan bonitos Si ustedes son profesionales en decorar sus árboles Tal vez no les va a gustar el mío Pero a mí sí me encantó Miren que bonito Aquí se los voy a dejar para que lo miren muy muy bien Como les dije la verdad me encantó Esta es la primera vez que yo decoro mi arbolito así No sabía cómo, solo fui a comprar esas cositas Y dije ojalá y me salga bonito Y la verdad me encantó Entonces ojalá y las inspire para que ustedes también decoren su arbolito Y acuérdense que se diviertan y lo hagan con mucho amor Y van a ver que su arbolito les va a salir muy bonito Entonces déjenme decir abajito que opinen ustedes También esos monitos se me olvidó decirles que los compré en la 99 Y esas estrellas también las hice en un DIY que acabo de hacer aquí Y se los voy a dejar abajito si no han visto ese video Pero también déjenme decir cuándo van a decorar su arbolito Y de qué color lo van a hacer Todo lo que estaba aquí Estaba bien desorganizado Entonces mejor voy a usar Esta bolsa para guardar como estas partes Estas cositas digo Y dejar todo como las decoraciones abajo Y ya todo lo verde y lo que uso como hojas y todo eso Los voy a dejar en la bolsa Ahora limpiar todo lo que queda después de cuando sacas tu árbol Para decorarlo Aquí estas decoraciones Una las voy a usar para decorar también mi casita Y ese video lo van a ver ya para la próxima semana Voy a empezar a decorar Poco a poquito yo creo O no sé si voy a hacer un video solo de toda la decoración Que voy a usar aquí en la sala y en la cocina Y entonces ya después de recoger todo esto Voy a aspirar porque quedó muchísimas cositas en la carpeta ¡Suscríbete! 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 lowvit 365 ¡Suscríbete! ¡ 사람이 de aquí pueden ver que también mi cocina estaba sucia pero no la limpie en este vídeo porque sabía que iba a estar largo también déjenme decir abajito si ustedes les gustan los vídeos más largos ahora voy a volver a aspirar porque como les dije si quedan bastantes cositas aquí en la carpeta cuando uno decora todas las cositas que se caen pues y ya les voy a enseñar cómo quedó todo y ya de ahí vamos a empezar a decorar los arbolitos que le compré a mis niños ya quedó todo limpiecito colgué esos que compré hace el año pasado o el año hace dos años en doble tree y así es como quedó moví el escritorio para acá moví unos cuadros la verdad me encantó este año cómo me quedó el arbolito estaba nerviosa porque no sabía cómo me iba a quedar pero miren qué bonito bueno para mí se me hace súper bonito ahorita compré tres arbolitos de estos en la tienda del dólar y estas cositas para decorar los y ponerlo uno en cada cuarto así para que mis niños decoren sus arbolitos bien compré estos dinosaurios para ponerles un hilito hot lugan y los voy a pegar para poder colgarlos en el arbolito estos a estos dinosaurios le voy a poner de este wine para poder colgarlos en el árbol y yo en el mar Y cada uno, Jacob y Adam van a tener un árbol para su cuarto Evan va a hacer uno para el cuarto de nosotros porque él duerme con nosotros Y mi hijo más grande, uno para el cuarto de él Como les dije, todo lo compré en la tienda del dólar A mí me encanta, como yo creo todas las mamás Hacer cositas así con los niños porque me encanta verlos felices Y que como se ponen alegres cuando hacen cositas así para no solo navidad Pero para otras cositas Siempre me ha encantado hacerlo porque me gusta verlos felices Y también yo me siento muy bien porque siento que estoy haciendo algo muy bonito para ellos Y haciendo recuerdos así para que ellos también recuerden estos lindos días Que nos la pasamos entre familia Y entonces, como les dije, todo esto solo va a ser de las decoraciones del árbol Hicimos uno en cada cuarto El niño más chiquito todavía duerme con nosotros Entonces puse ese árbol en el cuarto de nosotros Aquí ya están todos decorados Como les dije, compré un paquete de dinosaurios Así que para ponerles twine para que ellos también lo puedan colgar Y se divirtieron muchísimo Si no han hecho esto con sus niños Vayan al Dollar Tree porque todo sale económico Así para que ellos también se diviertan Esos son de la tienda de Walmart Los que parecen que tienen como audífonos Los compré el año pasado y me costaron dos dólares por cuatro Y bueno, eso va a ser todo para este video Ojalá y les encantó No se les olvide si les gustó decirme abajito O regalarme ese like Muchísimas gracias por todo su apoyo Ojalá y las inspire Las quiero mucho Se cuidan y las veo en el próximo video Bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!